se dice que el precio de la ruptura claramente fue una broma hecha por dios la compañera de su alteza real el príncipe heredero es la preciosa hija del marqués lurteya como podría estar equivocado el oráculo ya que tan pronto como nací me eligieron para ser la princesa heredera y viví allí pero todo cambió de la noche a la mañana poder estatus y la perspectiva de las personas pensé que sólo su amor no cambiaría sin embargo no dudó en avisarme de la nulidad del matrimonio y así terminó todo entre nosotros renunciar a todo fue mucho más fácil de lo que pensaba pero es un placer conocer la princesa pesentria hablando del dueño del templo me pregunto si me recuerdas el que tenía el poder divino más grande del imperio se acercó a mí y me preguntó puedo tomar su mano esta historia que empieza a narrarse hace 200 años atrás en un pequeño reino donde un oráculo había dicho que la niña que poseyera el mismo color de cabello que la primera santa se convertiría en la princesa heredera también dijo que esa niña le llevaría paz y equilibrio a su imperio los libros dicen que la primera santa fue una persona que curó a decenas de miles de personas y en un momento de crisis detuvo una guerra con una sola palabra y podemos ver que la niña que tiene el mismo color de cabello que la santa que es nuestra protagonista hercia pesentria persia nos cuenta que en su imperio el color rosado se volvió muy valorado ya que la santa que ayudó a construir el imperio llevaba ese mismo color de cabello y gracias a eso cuando el templo recibió al oráculo nadie pudo entender el significado porque todos pensaron que sería imposible encontrar al niño mencionado por el oráculo pero a medida que los chismes fueron creciendo su madre la dio a luz y en vez de nacer con el color de cabello de sus padres nació con el pelo rosado y todos estaban convencidos de que ella era la niña mencionada por el oráculo después de un tiempo su vida cambió drásticamente y todas las personas la elogiaban y le decían que ella sería la próxima santa pero como ella nació como la hija linda de un duque no hizo falta decir lo ansiosa que estaban las personas por adorarla y no lo dirá porque le dolería la boca de tanto decirlo pero cuando cumplió tres años fue arrebatada de sus amados padres y tuvo que quedarse en una fortaleza imperial pero ella lo pudo soportar fácilmente ya que con ella siempre estuvo el príncipe y quizás gracias a el poner todo ese esfuerzo no le fue tan difícil estar ahí pero para la familia imperial fue un poco difícil manejar a la prota que en una edad tan joven para convertirse en la princesa heredera pero aunque quiso renunciar varias veces a la vida de santa no lo hizo porque el príncipe siempre estuvo a su lado y al ella estar junto a él se sentía la persona más feliz del mundo todo iba bien y pudo continuar hasta que un día todo le cambió de la noche a la mañana la prota estaba tomando el té con el sacerdote del templo él le dice a su alteza que el oráculo cambió y ella le pregunta que por qué sucedió eso de repente hasta le pregunta al sacerdote que si es una broma pero él con la mano en su rostro le dice que en realidad no sabe qué decir la prota dice que aunque el oráculo cambie el príncipe no la abandonaría entonces ella se dirige corriendo hacia la habitación imperial pero cuando ve al príncipe lo primero que él le dice que es que quiere anular el matrimonio la prota le dice a su majestad que lo reconsidere pero su majestad le dice que lo siente por ella entonces la prota le pregunta que si no puede aferrarse a él también le dice que lo ama y le menciona que si piensan en todo el pasado pueden aferrarse el uno del otro pero el príncipe le dice a la prota que ya no habrá más profecía para ellos la prota menciona que se le hace imposible estar así pero lo aceptará para conservar su orgullo restante porque desde el primer día que estuvieron juntos pasaron 18 años y fue llevada al imperio debido a la profecía pero aún así ella también será desechada la prota le dice al príncipe que está bien que anulen el matrimonio y también menciona que así terminó su relación y eso fue un mes antes de su boda al día siguiente la prota despierta y menciona que ese día no fue ninguna doncella de honor a servirle también se pone en pie y con lágrimas en los ojos toma la corona y menciona que ya no la necesitará mientras está sentada frente a su espejo entra una niña que también tiene el pelo rosado y la niña saluda a la prota la prota menciona que el sueño de esa niña también es ser una princesa la niña se dirige con indiferencia a la prota y le dice que es un honor conocerla que su nombre es niv al urteya y es la dueña de la nueva profecía la prota se pregunta que si acaso esa niña le pertenece al marqués del urteya la prota le dice que no le importa conocerla pero le pregunta que quién le dio permiso para entrar de qué quiere la niña le dice que como ese es el lugar donde ella vivirá fue hasta ahí para echar un vistazo la niña se coloca la corona y le pregunta a la prota que cómo le queda la prota se queda en silencio y menciona que odia la idea de entregar todo lo que logró a una niña como esa por otro lado un guardia le dice a la niña que no debería estar ahí pero ella le dice que no pasa nada ya que pronto se convertirá en la princesa la prota le llama la atención a la niña pero la niña le pregunta a la prota que por qué se ve así entonces la prota le dice a la niña incluso si la profecía cambió y todo ese lugar dentro de poco se convertirá en tu habitación todavía no ha llegado el momento por tanto lo que la niña hizo fue grosería y allanamiento demorada sobre la propiedad de los demás entonces la prota se pregunta que cómo debería castigarla pero la niña le dice a la prota que está equivocada seriamente en algo porque ella una vez más se volvió la dueña de la profecía lo que significa que ella se convertirá en la princesa heredera la prota le dice señorita hija del marqués del urtella que hasta el momento hercia sigue siendo la emperatriz y le pregunta que si acaso sabe lo que significa que esté ahí también le dice que ella sigue siendo la prometida del príncipe heredero y dueña del castillo y la niña sólo es una seguidora y todo eso es por voluntad del emperador la prota le dice que tal vez porque ella es hija del oráculo se considera más noble que el emperador la niña le dice que no que eso es exagerado entonces deja caer la corona y la prota les dice a los guardias que saquen a la niña atada de los brazos y manos y se la devuelvan al marqués del urtella la prota menciona que sólo fue un pequeño castigo generoso por ir sin conocer del tema al palacio de la princesa heredera entonces los guardias toman a la niña y se la llevan después de ahí vemos a la prota de caída nuevamente y menciona que es muy ridículo que su majestad la haya reemplazado con una niña inmadura entonces la prota se pregunta que cómo le hará para hacer que el príncipe pague un alto precio en otra escena podemos ver que la prota está en el pasillo del palacio y se detiene a escuchar la conversación de dos chicas que dicen que al parecer la prota fue abandonada por dios una confirma que sí ya que no habría otra forma de que el oráculo cambie de profecía las chicas se preguntan que qué pasará con la familia de pecentria porque su hija preciosa fue abandonada por dios una dice que al ser una princesa tal vez pueda casarse con el rey de otro país pero la otra menciona que nadie se casaría con la hija de un noble abandonada por dios la prota se enoja y menciona que si incluso ya no es la princesa heredera las chicas que antes no se hubieran atrevido a hablar delante de ella ahora se atreven a hacerlo entonces la prota se pone en frente de las chicas y les dice que digan las cosas que dijeron sobre ella que las repitan delante de ella las chicas se inclinan y le dicen a la prota que lo sienten y no volverán a repetir esas palabras entonces la prota le pregunta sobre la parte donde dijeron que ella ya no era su alteza y las chicas vuelven a repetir que lo sienten y le piden a su alteza que las perdone por su insolencia en ese mismo momento llega la doncella de honor de la prota y pregunta que qué es todo ese alboroto cuando la prota la mira la doncella la ve con desprecio y la prota dice que hasta ella que estuvo con ella desde pequeña le da la espalda entonces la prota les dice que es molesto que se larguen ya y menciona que estuvieron juntas durante mucho tiempo y no sabe cuándo todo terminó así por otro lado la prota entra al comedor imperial y al ver al príncipe menciona que ahora sólo puede verlo cuando van a almorzar porque al parecer ya no son una familia la prota frente al príncipe le pregunta que si acaso tuvo que esperar mucho el príncipe le dice que no pasó mucho tiempo que tome asiento la prota menciona que pensó que ver su cara todos los días era algo especial pero que ahora ya no hay nada especial la prota se dirige al príncipe y le menciona que tiene algo que decirle le dice que el puesto que le interesaba lo tomó el hijo actual del titular representante el príncipe le dice que al parecer para ella no es importante lo que sucede la prota le pregunta que si acaso está diciendo que ella debe objetar y reaccionar a lo que está sucediendo y menciona que si esa decisión cambiara sólo con ella ponerse a llorar tal vez lo habría hecho sin embargo ese es su último orgullo para ser protegida el príncipe se enoja y dando un pequeño golpe en la mesa le pregunta que si acaso ella fue hasta ese lugar sólo para decirle eso la prota le dice que sí honestamente ella fue para decirle algo más y le pregunta al príncipe que cuando se le permitirá salir del castillo el príncipe se enoja un poco pero la prota le dice que tal vez tendrá que decidir él ya que su majestad no ha dicho nada entonces él le pregunta que si es en serio que quiere salir del castillo ella le dice que sí y él le dice que entonces haga lo que quiera ya en la noche la prota se encuentra en su habitación y sostiene unos papeles también menciona que esos eran los materiales preciosos que le iba a regalar al príncipe cuando se convirtiera en emperador y se pregunta que por qué estuvo construyendo ese material durante tanto tiempo porque ya todo es inútil en ese momento la prota al tener los ojos cerrados tiene un breve recuerdo de hace ocho años donde ella estaba practicando esgrima hasta el cansancio y en ese mismo momento llegó el príncipe y le dijo que no se esfuerce tanto si no lo quiere hacer pero la prota le respondió que el emperador le dijo que toda la familia imperial debía ser capaz de cuidarse por sí sola el príncipe le dijo que él era bueno con la espada aún más que con los asuntos del imperio entonces le quitó la espada a la prota y le dijo que deje que él la proteja en ese momento ella le dio las gracias y dijo que él era bueno en todo momento y hasta trataba de consolarla el príncipe le dijo que serían socios de por vida y por esa razón ella nunca necesitaría pelear ya en el presente la prota se coloca su mano en la frente y menciona mi protección que absurdo entonces toma los papeles y les prende fuego y acercándose a la ventana menciona que ya no los necesitará y deja que el viento se lleve las cenizas en ese mismo momento llega una paloma mensajera y dice que la única persona que le enviaría un mensaje como ese sería su padre y si como lo esperó el mensaje fue de su padre mientras la prota tomaba su té entró una persona y le preguntó que si acaso lo llamó la prota le dice que si y menciona que su nombre es ashia un fiel miembro de su familia ducal que fue implantado en el castillo imperial sin el consentimiento de su padre y él es su pequeña dada ella le pidió que entre y menciona que su nombre es ashia y él le dice que todo el tiempo estuvo esperando su llamado mientras se inclina y le pide la mano a la princesa entonces ella lentamente le da su mano y él con gran reverencia la toma y le da un beso también le pregunta a la prota que si hay algo que ella quiera de él y la prota le dice que sí que necesita que él haga algo por ella y le pregunta que si acaso él puede difundir un rumor entonces ashia le pregunta que qué rumor quiere difundir y la prota menciona que quiere difundir un rumor sobre la glorificación de la señorita lurteya y menciona que a pesar de su estatus de marquesa no tenían poder dinero o autoridad y en realidad no tienen nada de eso y eso es porque la tercera marquesa dañó a los débiles por el bien de su propia belleza y la prota le dice a ashia que ellos van a aprovechar esa información y le pasa un papel y le menciona que si la jovencita lurteya secuestra a niños pobres cree que eso debería bastar y le pregunta que qué opina entonces ashia le dice que al parecer la joven lurteya fue la primera en difundir rumores sobre ella y la prota le dice que sí que ella regó algunos rumores como que es extravagante y que es una subalterna y esos fueron sus rumores infantiles entonces ashia le dice que no pueden dejar que ella se salga con la suya haciendo una pequeña reverencia con el rostro y en ese instante se pone a mirar a la nada y empieza a desprender lágrimas de los ojos y la prota le pregunta que si está tratando de lucir como si lo hubieran engañado usando esas lágrimas como evidencia ashia le dice que sí porque de lo contrario levantaría sospecha de que él un simple sirviente haya visto a la princesa la prota menciona que debe ser agradable poder derramar lágrimas a voluntad y él le dice que así es entonces la prota le dice que puede seguir adelante y una vez él se marcha la prota menciona que eso es algo que sólo el podría hacer y toma la carta que le mostró y le prende fuego y dice que ella kercia fresentera hará pagar a la señorita lurte ya por haber tocado a la princesa de fresentera al día siguiente en otra escena podemos ver al papa y uno de los padres lo llama como su santidad y menciona que la princesa de fresentera se ha visto envuelta en un escándalo entonces el papa le dice que eso no debería ser bueno ya que hercia debería ser toda de él y el padre le dice que eso es pero el papa le interrumpe y le dice que la nueva dueña del oráculo la joven dama de lurte ya también está envuelta en un escándalo y menciona que no importa y empieza a reírse y le menciona que es una estrategia de la princesa fresentera y dice que la prota es muy divertida entonces le preguntan que si procederá con la reunión de la princesa como estaba planeado y él le dice que sí que todo procederá según lo planeado ya que él espera ese encuentro con ansias por otro lado podemos ver a la princesa quien ya está haciendo sus maletas y menciona que debería volver a sus deberes ducales también confirma que se le hará sencillo dejar las cosas que obtuvo como la princesa heredera pero dice que sólo hay una cosa que debe resolver y toma el anillo de compromiso que le dio el príncipe heredero y tocando una campana que hay en su habitación llama a su doncella y cuando llega le pregunta que si acaso ella la ha llamado la prota menciona que nunca la había visto antes y se pregunta que si acaso han cambiado a todas sus doncellas desde la disolución de su compromiso entonces la doncella se dirige a la prota pero la prota le pide disculpas ya que se quedó pensando otra cosa por un momento que entonces le pasa el anillo a la doncella y le pide que se lo lleve al príncipe heredero la doncella lo toma y se marcha la prota quedó sola en la habitación y empezó a buscar ropa y dijo que la va a tirar toda y menciona que se deshará de toda la ropa que usó con el príncipe heredero en ese mismo momento llega la doncella y la prota le dice que entre la doncella volvió con el anillo ya que el príncipe heredero le pidió que se lo devuelva personalmente la prota y ella se pregunta si debería ir personalmente a devolverle el anillo a él y empieza a recordar el momento cuando el príncipe le regaló el anillo ella estaba muy feliz y dice que si él quiere que sea ella que le devuelva el anillo entonces ella lo complacerá y en otra escena podemos ver que la prota está sentada sosteniendo unas flores y menciona que esas flores la decoró ella misma y después de eso debe haber pasado mucho tiempo y se pregunta que por qué tiraba las flores marchitas y la reemplazaba con las mismas entonces detrás de ella llega alguien y le pregunta que si fue a devolver el anillo y cuando la prota se gira podemos ver que es el príncipe heredero entonces la prota le dice que sí que ella fue para devolver el anillo personalmente ya que él le había dicho que lo llevara ella misma y le pregunta que si acaso no es así el príncipe se queda unos segundos en silencio y le dice que sí que eso fue lo que él dijo entonces ella le entrega el anillo y le dice que se alegra de haberlo entregado a salvo después de eso la prota se está levantando para marcharse y le dice que si no tiene más nada que decir que se haga a un lado pero cuando la prota se levanta se cae la vasija que tenía las flores y se rompe la prota iba a resbalar pero el príncipe la tomó y le dijo que no se mueva la prota se sonroja y le pregunta a su alteza que si acaso él no está demasiado cerca y un hombre y una mujer que ni siquiera están comprometidos no deberían estar tan cerca el príncipe se molestó un poco pero al final le dijo que si ella tiene razón y la prota le dice que si no tiene más nada que agregar lo dejará en paz y el príncipe le dice que ella suena como una persona ocupada y ella no tiene trabajo porque no es la hija del oráculo la prota le dice que supone que él debe estar preocupado ya que ella vive ahí desde hace mucho tiempo y dice que le lleva un poco de tiempo organizar sus cosas el príncipe le pregunta que si es su equipaje y ella le confirma que si entonces el príncipe se devuelve deprisa y le pregunta que qué diablo se está diciendo y ella le dice que tiene que volver al ducado y como dijo su alteza ella no es hija del oráculo y por tanto tendrá que regresar a sus deberes entonces el príncipe la sujeta fuerte por un brazo y la llama por su nombre le dice que tiene un favor que pedirle ella le dice que le fuente y él le dice que es por la pila de papeleo y le recuerda que ella fue la que lo estuvo haciendo durante la duración de su estadía que entonces la prota jala su brazo con mucha fuerza y el príncipe le dice que no que mejor olvide lo que acaba de decir y supone que no debería esperar mucho de la prota y le dice que ya se puede ir entonces la prota iba a decir algo pero sólo le dijo que supone que sí y sale de la habitación sonrojada y menciona que si él la mira así entonces teme que no podrá volver a su propio lugar en otra escena la prota se encuentra en su habitación y está sentada frente a una mesa le tocan la puerta y ella le dice que entre la doncella le pregunta que si acaso ella la busca y la prota le pide que se acerque la doncella le dice que sí que ella puede hacer eso por la princesa pero la doncella se sorprende mucho al ver que la prota tiene mucha sangre en un pie la prota le dice que se esté tranquila porque ella cree que esa herida no dejará cicatrices y le pide que por favor sane sus heridas y le pregunta a la doncella que si puede hacer eso la doncella le dice que por supuesto y mientras la doncella le cura la herida a la prota menciona que tiene muchas heridas abiertas y teme que tendrá que llamar a un médico la prota le dice que no que está bien y prefiere saber más sobre la doncella entonces la doncella se alegra y la prota le dice que le cuente sobre eso ya que la doncella tiene las orejas claras y mencionan que los oídos ligeros son personas que tienen la capacidad de escuchar cualquier tipo de rumores y noticias de forma más rápida que un esparcidor de rumores entonces la doncella agita su cabeza y la prota le pregunta que por qué no le cuenta más sobre los rumores de la señorita lortella la doncella le dice a la prota que ella es un poco lenta con los rumores y mientras toman el té y comen unas galletas la doncella le dice que anda un rumor sobre lortella que ella secuestra niños de los barrios bajos y ha sido un rumor famoso desde entonces que el marqués toma baños de sangre la prota menciona que asia hizo un buen trabajo y la doncella dice que su alteza debe de estar preocupado ya que ese será el tipo de persona que se convertirá en la princesa heredera y dicen que ella no es digna la prota con mucha pena en su rostro menciona que si ese es el tipo de rumor que circula también está un poco preocupada por quienes van a estar en la familia imperial pero le dice que más que eso quiere saber más sobre ella entonces la doncella se pone muy feliz y la prota le pregunta que si acaso ella es familia del lord rufella y la doncella le pregunta que si acaso ella conoce a su hermano la prota le dice que sí que lo conoce un poco ya que él es un ayudante de su alteza imperial la doncella le dice que su hermano y ella son hermanos biológicos y se llevan muy bien entonces la prota haciendo círculo en la mesa con su dedo se pregunta que cómo se sentirá a su alteza teniéndola como enemigo y menciona que al parecer todo lo que está pasando es obra suya más adelante podemos ver que llegó una paloma a la ventana y la prota se pregunta que si acaso es un mensaje de su padre entonces toma la carta y menciona que es una carta en blanco y se pregunta que qué será tan importante para que tengan que usar un método ultra secreto de entrega entonces ella se acerca al fuego y cuando coloca la carta encima de la vela la carta muestra sus letras entonces la prota al leer lo que dice la carta se aterrorizó un poco y menciona que eso es todo un truco para una joven que sólo ha tenido una taza de té en la mano en otra escena podemos ver que la princesa de lurteya está dando un pequeño discurso y dice que ella nevea lurteya en nombre y honor del imperio jura que el marqués actual nunca jugará rápido y suelto con la gente también les pide que le crean en el honorable nombre del oráculo y no de los rumores infundados en otra escena vemos que asia llega donde la prota y menciona que es una manera muy rara de tratar un rumor la prota le dice que de hecho juega con los mismos trucos en su cara como si ya fuera la emperatriz y se pregunta que cómo se atreve a poner en juego el honor del imperio la prota le dice a asia que quiere que haga algo por ella y le pregunta que si puede hacerlo y él le dice que por supuesto ella mirando un papel menciona que la elección es de ella y como se esperaba de su padre no podrá volver en ese momento porque ella es un fesentera después de todo entonces menciona que le pedirá que bloquee el camino para poder quedarse un poco más de tiempo en el palacio y también necesitará más información sobre los marqueses de lurteya en una escena diferente podemos ver que la prota está hablando con el padre del templo y él le dice a la princesa que teme que el deslizamiento de tierra es severo por lo que ella tendrá que posponer su partida la prota le pregunta que qué quiere decir con deslizamiento de tierra él le dice que el único camino de la isla a la finca del duque fue destruido por un deslizamiento de tierra y es por eso que tendrá que quedarse en el castillo por el momento la prota se pregunta que si ya hicieron lo que ella pidió la noche anterior y menciona que es muy paternal de su parte y mientras la prota tenía su conversación con el padre dos damas estuvieron escuchando y la prota menciona que esa misma mañana rompió el pomo de la puerta y quiere ver lo que pasará cuando suba en el telón que ella preparó en la noche entonces la prota le dice que está bien y pregunta que qué será de la marquesa del urteya chambelán ya que ese es su lugar y mientras más tarde ella vuelva tendrá más miedo de que haga con las personas del sexo opuesto lo que le ha hecho a ella entonces el padre dice que la misma joven que fue a él en privado y le pidió que abandonara el palacio imperial es la misma que se hospedará en el castillo y por tanto no habrá garantía de que no haga lo mismo con los que están debajo de ella y menciona que es una larga historia y se pregunta que si acaso una joven que nunca ha tenido una pluma puede liderar un imperio entonces la prota como si fuera adivina le pregunta que si acaso puede una joven que nunca ha tenido una pluma en su mano liderar un imperio pero el padre le pregunta a su alteza que qué ella quiere decir con eso y la prota le dice que lo que quiere decir es que el dinero del templo debe ir a los fondos que faltan no a los gastos personales de la princesa y ella escuchó que la joven lurtella lo gastó todo en vestido y joyas y el padre menciona que eso es muy desagradecido la prota le dice que no sea tan duro con él mismo ya que él debería ser quien pudiera gastar el dinero del templo en lo más mínimo y no debería ser hecho por una joven que será la princesa heredera del imperio así que él tiene razón y la prota menciona que cumplió su deseo y nunca pensó que funcionaría tan bien cuando se lo dijo a su círculo social ya que fue ella misma la que dijo que si lurtella iba a ser la princesa heredera debería lucir el papel y que si va a ser una princesa heredera tiene que lucir en consecuencia el padre tomando de la mano a la prota le dice que en lugar de una dama tan joven y sin experiencia está de su lado y que si lurtella en algún momento hace algo que le preocupe él la detendrá con su vida ya que su hijo haría lo mismo y el padre le dice que todavía recuerda la primera vez que ella entró al castillo y se pregunta que como esa cosita diminuta habrá crecido tanto la prota le da las gracias mientras que el padre le dice a su alteza que teme que por el momento tendrá que posponer su partida por ahora y la prota le dice que está bien y le pide un favor la prota también menciona que ojalá esas sirvientas hagan correr la voz correctamente y se pregunta que que irá a inventar esa vez la joven lurtella y moviendo la cabeza dice que si tan solo fuera una niña malcriada pero sin embargo que ella sigue ahí perturbada por el mismo truco y menciona que ella hercia fesentera única princesa del ducado de fesentera la espada el escudo y el tesoro del imperio intocable incluso por el emperador no puede creer que gastaran todo el dinero del templo por una pequeña niña y menciona que la joven lurtella tendrá que esforzarse un poco más porque cuanto más haga peor será su caída al día siguiente podemos ver que la prota está sentada leyendo una carta y menciona que al parecer los rumores se difundieron bien y también menciona que los rumores se sacuden mejor con rumores y hablando de eso no habrá forma de que la iglesia se quede callada sobre eso solo porque ella es la protagonista del oráculo el templo suele darle mucho cariño y beneficios pero los papas anteriores han sido en su mayoría apacibles y no intervenían en los asuntos del mundo así que ella hará correr el rumor de que el nuevo papa tiene una personalidad diferente aunque todavía no haya ayudado a la joven lurtella y menciona que espera que esa personalidad no se vuelva en contra de ella o tendrá muchos problemas ya que el patrocinador de la joven dama lurtella ya no es el marqués caído es la iglesia y no se debe jugar con la iglesia ya que es un lugar que rivaliza con la corte imperial y la prota se pregunta que qué pasaría si la señorita lurtella sigue vendiendo el nombre de la iglesia y menciona que el templo se sentirá muy mal y a juzgar por la forma en la que se están ocultando los rumores en ese momento es posible que ya esté empezando a salir un poco mal y dice que si tan solo pudiera hacer que el papa se mueva el príncipe heredero también lo haría y se pregunta que cómo será ese nuevo papa y dice que tendrá que averiguarlo en otra escena el papa estaba en su práctica de esbrima y uno de los padres lo llama y él le pregunta que qué está pasando y el padre le menciona al papa que al parecer la princesa fresentera está investigando un poco sobre su santidad el papa con una risa maniática se pregunta que si es en serio y menciona que si ese es el caso el templo aún no está maduro y también dice que él debería ser un poco más cuidadoso con su información entonces el padre le dice que sí y por otro lado la princesa hercia se encuentra dando un paseo con su doncella a cel y mientras van caminando la princesa se detiene y le coloca una manta le dice que se la ponga ya que hace frío la doncella le pregunta que si debe ponérsela incluso si no lo hace y la prota le pregunta que si no le gusta lo que ella le está sugiriendo y la doncella le dice que no que por supuesto que le gusta entonces la prota la llama por su nombre a cel portova la ayudante del campo del príncipe heredero y hermana menor de rufella portova y menciona que ella le sigue siendo útil para pescar y en ese momento la prota está pensando tirar el anzuelo y esperar durante mucho tiempo entonces mientras la prota arranca una hermosa flor llama a la doncella y ella le responde a su alteza entonces la prota le dice que ella ya no es su alteza la doncella se disculpa y la prota le dice que no está tratando de castigarla y le dice que sólo la llame princesa ya que con eso será suficiente y ella le responde si princesa más adelante llegan a un lugar que está techado completamente de cristales y la doncella menciona que nunca antes había estado en ese invernadero de cristal y la prota le pregunta que si es en serio y le menciona que ese es uno de los lugares donde no se puede entrar a menos que sea descendiente de cierta familia y su hermano es un ayudante del campo del príncipe heredero y no es cualquier familia y le dice que le pida a su hermano que la próxima vez la acompañe y le dice que está segura de que él puede la doncella por su lado le dice que le dirá y le menciona a la prota que de hecho no puede conseguir una casa en la isla y entonces está viviendo en la casa de su hermano y dice que las doncellas suelen ir a casa o vivir en los aposentos imperiales pero ella tiene un hermano entonces la prota le pregunta que si le gusta mucho su hermano y ella le dice que sí y no quiere estar sin él y la prota menciona que ella ha mordido el anzuelo y se pregunta que cómo puede provocar aún más esa boca alegre la prota le dice que se acerque un poco y le menciona que ella ha estado lejos de su familia desde que era una niña así que está sorprendida de verla y mientras la prota le toca la cara la doncella le dice que eso es cierto y la prota le pregunta que de qué suelen hablar sus hermanos y la doncella le pregunta que qué quiere decir y la prota le dice que no ve a sus hermanos muy a menudo así que es un poco incómodo y de vez en cuando ella se pregunta de qué hablarán otros hermanos entonces la doncella le dice que suelen hablar de lo que pasa en el día o de cuando aprenden algo nuevo y a veces se cuentan historias sobre el trabajo la prota le pregunta que cómo qué historias de trabajo y menciona que ahora está seducida la doncella le dice que sí historia de trabajo y parece que lo está pasando mal la prota vuelve a mencionar que ella mordió el anzuelo y la prota le pregunta que si hay algo difícil en ser el ayudante del príncipe heredero porque parece que se divierte a donde quiera que vaya y la doncella le dice que en realidad no la prota le dice que vio al príncipe jugando ajedrez con un ayudante hace unos días la doncella le suelta la mano y dice que eso no es cierto ya que él dijo que el palacio imperial debería asumir el papel que el templo había asumido y dijo que hacer eso es difícil entonces la prota se pregunta que si acaso va a estar fingiendo de nuevo con el templo sagrado y menciona que como hijo del oráculo las relaciones entre el emperador y el templo no eran buenas hasta que ella se convirtió en la futura princesa heredera pero seguramente su puesto estaba destinado a ser ocupado por algún lurte ella y dice que tendrá que averiguar sobre eso entonces la prota le dice a la doncella que estaba bromeando y le pregunta que por qué se sorprende tanto y vuelve y le aclara que sólo estaba jugando con ella y parece tener la piel muy dura y la prota menciona que ella sabe lo duro que trabaja su hermano y le dice que ella sólo estaba preocupada por algo ya que su hermano regresará pronto de la guerra y no está segura de lo que le dirá cuando lo vea entonces la doncella le pregunta que si acaso hay algo que ella pueda hacer por la prota y la prota le dice que si ella la ayuda ella estará lista para recibir la ayuda más adelante la prota menciona que le da vergüenza querer estar cerca de su hermano y le dijo que se guardara todo para ella así que espera que esté bien ya que incluso le puso el nombre de dios y no puede creer que sea tan estúpida pero en ese mismo momento llega el príncipe heredero y saluda a su alteza real mientras que también la joven lortella saluda a la princesa entonces la prota se queda en silencio y lortella le pregunta que qué está haciendo sola en ese lugar entonces la prota le dice jovencita y le pregunta que si acaso no le informó antes que ella debe ser educada y le menciona que no cree que lo haya entendido así que se lo explicará de nuevo ya que eso también le servirá a su alteza el príncipe se queda en silencio mientras que la prota se dirige a la jovencita lortella y la prota le dice que al parecer ella no conoce los modales ni siquiera de una niña de tres años así que le explicará que es de mala educación hablar con ella cuando aún no la ha reconocido entonces lortella le dice que no debe pensar en ella como una marquesa ordinaria y le menciona que ella ya no es la princesa heredera y la han tratado como tal pero la prota le dice que piense en ella como la misma cosa y menciona que ella realmente no sabe la diferencia entre ellas y menciona que no la trataron de esa manera porque tenía a su padre el duque detrás de ella la trataron de esa manera porque hizo esfuerzos dignos de la princesa heredera entonces la prota le dice a la señorita lortella que si hay alguna palabra más de su boca se arrastrará con las manos atadas como la última vez y lortella le dice a la princesa que será mejor que no haga nada de lo que después se pueda arrepentir después de ahí la prota se quedó en silencio y se preguntó que qué diablos cree que está haciendo su alteza porque solo está sentado al margen y también se pregunta si de verdad le espera que ella se quede de brazos cruzados entonces la señorita lortella se dirige a su alteza y lo toma del brazo también le dice que se irán el príncipe heredero se queda en silencio y la prota menciona que es muy raro pensar que el príncipe está siendo pasivo con la jovencita lortella y menciona que lo que hizo la jovencita lortella es típico de su personalidad porque tan pronto como pensó que estuvo encima de hercia ella habría tratado de derribarla pero también se pregunta que si acaso es correcta su teoría de que el príncipe realmente está en desacuerdo con su padre pero en ese momento el príncipe le dice a lortella que se irá primero y la prota se pregunta que qué demonios está pasando ahí entonces lortella le pregunta que qué dijo él le repite que creyó haberle dicho que se fuera primero ella se queda como una idiota y después se despide de su alteza y se marcha en ese momento se creó una atmósfera muy pesada y en silencio hercia y lortella cruzaron miradas después de ahí el príncipe toma asiento la prota por su lado sigue en silencio y después de unos segundos toma su taza de té y le pregunta al príncipe que qué él tiene que decirle el príncipe se queda en silencio y se pone en pie y acercándose a la prota le dice que ha escuchado que está haciendo algunas cosas interesantes últimamente y ella le pregunta que qué quiere decir con cosas interesantes y le dice que de ninguna manera se refiere a los rumores sobre la joven lortella entonces el príncipe toma la taza de té y le dice que será mejor que pare en ese momento la prota se pregunta que qué dice pero él en paz y serenidad le sigue diciendo que ella debería saberlo mejor que nadie y lo que él hace no es un favor es una advertencia y le pregunta que si ella es consciente de eso y mientras le acaricia el rostro le dice a hercia que todo es por su bien pero ella quitando la mano de su cara le dice a su alteza real que muy bien que se sienta libre de advertirle el príncipe se queda en silencio y mientras ella lo mira fijamente tiene un pequeño viaje hacia el pasado donde menciona que lo que le gustaba del príncipe era la forma en la que él siempre la protegía y la cuidaba pero en ese momento todo está en el pasado y como él ya debería saber los fesenteras nunca perdonarán a nadie que les muestre los dientes a la familia y menciona que sólo está siguiendo las reglas de su casa pero él intentó decir su nombre y ella le dijo que no la llame por su primer nombre porque ya no es hercia la mascota del príncipe heredero ella es la princesa de fesentera entonces hercia se marchó pero al poco rato sintió que alguien la seguía y al parecer quiere que vaya a un lugar donde no haya gente y si eso es lo que quiere ella lo hará entonces la prota llega a un establo y coincidentemente su pequeña daga asia está ahí y él a mucha discreción le hace su saludo mientras que la prota le dice que ella tiene muchas agallas y menciona que en cierto modo esperaba eso cuando ella miró a la prota en el invernadero la prota tiene un pequeño frasco escondido y le pregunta a Lurteya que si no tiene miedo de estar a solas con ella y le pregunta que qué hace en ese lugar Lurteya le dice que fue porque le quiere decir algo la prota se pregunta que por qué ella tendría que decirle algo entonces Lurteya le dice que hay algunos rumores ridículos sobre ella en ese momento y cree que todos esos rumores son la retribución de la princesa hercia entonces la prota dice que ella no habría hecho eso si ella no habría hecho aquello Lurteya le pregunta que si se refiere a los primeros rumores difundidos de su lado y menciona que no fue por su propia voluntad pero aún así no tiene comentarios la prota le pregunta que si no es su voluntad entonces de quién es la voluntad pero Lurteya le dice que ya dijo todo lo que diría y la prota mientras abre su pequeño frasco le dice jovencita y le pregunta que si le puede dar un consejo Lurteya le dice que sí y mientras la prota vierte el frasco le dice que si no hubiera sido por ella siguiendo a la prota se lo habría puesto sin dudarlo y cuando el líquido del frasco cae al piso quema la grama y la prota le dice que si desde ese momento ella tiene algo que decirle tendrá que escribir una carta formalmente y le dice que cree que lo tiene claro pero Lurteya responde princesa y poniéndose la mano en la cara le pregunta que si no sería posible ella evitar que eso suceda pero en ese mismo instante la prota se da cuenta que tiene el anillo y la prota se sorprende un poco y tiene un efímero recuerdo y se pregunta que si ese no es el anillo que le devolvió al príncipe el que ella tiene en su dedo anular de la mano izquierda entonces se queda en silencio con una mirada sombría y Lurteya le pregunta que si se dio cuenta y le dice que es un anillo que le regaló su majestad y escuchó que la princesa lo había devuelto y menciona que debe ser una pena porque ahora ese anillo le pertenece y dice que lo hecho, hecho está pero la prota le pregunta a Lurteya que si acaso cree que ella debería volver a ponerse ese anillo y le dice que no se sentiría tan bien si fuera ella porque solo es un anillo temporal en lo que ella consigue otro nuevo y le dice a Lurteya que supone que ese es el final de la conversación y en ese momento ya puede irse Lurteya muy enojada le dice que por supuesto después de unos minutos la prota llama a Asia y él responde si princesa y quitándose el sombrero le pregunta si se encuentra bien y le dice que pensó que ella le había pedido que se quedara con ella y por eso estuvo mirando la prota le dice que está bien solo le preocupaba que Lurteya le apuñalara en un ataque de ira y Asia le pregunta que si no pasó nada la prota le dice que no y él dice gracias a Dios princesa Asia le dice que tiene un mensaje para ella que si le quiere dar un vistazo la prota se pregunta algo para ella entonces él le pasa una carta y mientras ella la lee menciona que la guerra ha terminado y dicen que estarán en su casa en una semana entonces la prota menciona que hace tres años el reino de Zephia pidió ayuda y ofrecieron convertirse en un estado vasallo del imperio si los ayudaban a ganar peleando en esa guerra y su hermano Rías Fesentera se ofreció como voluntario para luchar en esa guerra y escuchó que esa guerra se ganó sin ningún daño a las fuerzas imperiales y en una semana volverá y en ese caso él también volverá y menciona que eso es genial porque así tendrá una mano para jugar después de ahí más adelante la prota se encuentra en su habitación acostada y menciona que los caballeros que fueron a la guerra volverán el próximo día y todavía está oscuro así que irá a dormir un poco más pero de repente se pregunta que qué son esas flores que qué pasó ya que su cama está cubierta de flores y se pregunta que si son venenosas pero menciona que ningún veneno funcionaría contra ella porque como princesa de Fesentera ha cultivado una inmunidad a él pero se pregunta que qué son realmente esas flores pero en ese momento entra alguien a la habitación y pregunta que si ya está despierta y podemos ver que iba con más flores es Alfredo el segundo príncipe del imperio veneciano y le pregunta a la prota que si le gustan las flores pero la prota le pregunta a Alfredo de qué son esas flores pero él con mucha educación le entrega el ramo de flores que llevaba y ella le pregunta qué que él hace ahí de si acaso no se suponía que llegaría el próximo día él le pregunta que por qué ella cree que él está ahí y le dice que fue a ver a su querida hermana y fue tan pronto como terminó la guerra y le pregunta a la prota que si sabe lo preocupado que estuvo cuando supo que cambió el oráculo pero la prota le dice que no se preocupe porque ella está bien y ella le menciona que han pasado tres años y también le pregunta que si ya cumplió los 17 también dicen que es el único hermano del príncipe heredero y el hijo ilegítimo del emperador alfredo pero la prota le vuelve a decir que no puede creer que haya crecido tanto y él dice que sí y también se le hace difícil llamarle niña y le dice pero hermana entonces se lanza sobre ella y le da un abrazo y le pregunta que si no lo extraño la prota se queda en silencio y menciona que fue en un momento como ese alfredo agarró su vestido y le preguntó si estaba ocupada y ella le dijo que sea su invitado y él la abrazó con mucho amor y la prota menciona que nunca se preocupó por él pero aún así la estuvo siguiendo desde entonces pero aún así es bueno verlo con buena salud después de la guerra a la que la emperatriz lo obligó a ir mientras la prota lo abraza menciona que eso debería estar bien mientras que él dice que estuvo solo tres años en un lugar donde no vio a su hermana y menciona que cuando tenía 13 años solo se le permitía entrar en la habitación de su hermana como regalo de cumpleaños y entró pensando que todavía era válido la prota le dice que está bien y supone que nadie más lo vio cuando entró en su habitación él le dice que por supuesto que no porque estaría en problemas si lo hiciera la prota dice que está bien porque lo último que necesita es un escándalo cuando esté comprometida con el príncipe entonces él le pregunta a la prota que si está separada de su hermano y ella le dice que si está realmente separado del príncipe y él mostrándose muy feliz menciona así que es verdad y le dice que si realmente están separados y besándole la mano le dice hermana y le pregunta si le gustaría desayunar con él que si está bien pero ella fría y cortante le dice que no porque supone que fue ahí sin siquiera ver al emperador o a la emperatriz y la prota le dice que si se trata de una comida ellos tendrán tiempo para él así que vaya y lo salude él le dice a la prota que está bien y mientras se marcha la prota se pregunta que por qué será que todavía se ve igual que cuando tenía 13 años mientras que él se para frente una columna y demuestra una expresión extraña por otro lado la prota ve por la ventana y menciona que están preparando un banquete para dar la bienvenida a los caballeros que regresan y en tal celebración si la ex princesa heredera que se ha divorciado que es bienvenida y asiste sería todo un espectáculo ver al príncipe heredero y la princesa en otra escena la prota está sentada en su escritorio y llega a Selk y le dice que tiene una carta Ercia le da las gracias por llevarla e inmediatamente empieza a leerla y menciona que era de esperar porque al parecer su hermano primero regresó a la mansión del duque porque a lo largo de la guerra su trabajo como sucesor se acumuló pero sin embargo podrá ir el día de la fiesta y dice que ella también necesita prepararse para ese día Selk le pregunta que como que ese día y ella le dice que sí que se va a preparar y le pregunta a Selk que si asistirá a la fiesta ella le dice que sí que probablemente irá con su hermano entonces la prota con un rostro muy apenado le pregunta si le puede ayudar en algo Selk inmediatamente le pregunta que si acaso pasó algo que se lo diga que para eso ella está ahí entonces la prota se apena en forma de no querer decirle para disimular y le menciona que para ser sincera pero en ese momento Selk le pregunta que si ella está bien y ella le dice que sí que solo estaba pensando en algo que pasó hace unos días la sirvienta le pregunta que como algo que pasó unos días y la prota le dice que la señorita Lurteya pero mejor dice que no que no que lo olviden pero Selk insiste en que le diga porque ella ciertamente se convertirá en su poder entonces la prota le pregunta que si escuchará su historia y ella le dice que por supuesto la prota le dice que lo mantenga en secreto mientras menciona con una mirada fría que eso no será bueno para la reputación de la señorita Lurteya y le dice que en realidad ella solía pisotearla pero más adelante la prota se sigue preguntando que que podría hacer para que la señorita Lurteya se derrumbe y menciona que agregar más deuda no ayudará porque debían tanto que apenas aguantaba y si se endeudan más nada cambiará particularmente y en ese momento llega a Ashia y ella le pregunta que si investigó lo que le dijo la última vez él le dice que sí que por supuesto lo investigó y el duque les envió unos datos sobre la marquesa de Lurteya la prota le pregunta que si en esos documentos hay algún informe de donde el marqués pide dinero prestado y él le dice que sí y ella le pregunta que de dónde toma prestado la marquesa de Lurteya él le dice que uno de los benefactores cuyo hijo dice que está enamorado de la joven Lurteya es externo la prota le pregunta que si es en serio y también le pregunta que entonces cuál es la historia detrás de escena él le dice que el marqués descubrió la debilidad del hijo de ese último y una debilidad en eso es lo que son buenas las madres y cuando ella descubrió lo que pasaba su hijo mató a su madre sin el consentimiento de su padre y la prota menciona que al parecer aún no lo sabe y dice que así es el asesinato de supervivencia pero al menos es un delito capital y por tanto el marqués decidió que era mejor prestar dinero que enfrentar la muerte y él le dice que sí pero después le dice que hay algo más importante que eso y la prota le pregunta ¿qué que es? él le dice que hay un lugar más donde el marqués está enredado y es en la iglesia porque la joven Lurteya es la hija del oráculo y la prota le dice que eso es obvio pero él le dice que no porque hubo un intercambio incluso antes de que cambiara el oráculo y la prota le pregunta que si sabe la razón y él le dijo que se dijo que el sumo sacerdote y la dama de la marquesa podrían estar en conveniencia entre sí y la prota menciona que eso es extraño porque pensó que el sumo sacerdote no sería capaz de tener una relación ya que las relaciones con el sexo opuesto son tabú para todos los adoradores de los dioses en el templo y entonces se pregunta ¿qué por qué un sumo sacerdote? en ese momento llama a Ashia y le dice que necesitará que haga un favor por ella Ashia se inclina y le dice que hará lo que necesite la princesa y la prota tomándolo por la cara le dice que seguro él tiene información sobre las recompensas de veneración de Lurtella y le pregunta que si acaso él sabe a que ella es débil y él le dice que se menciona que ella es débil para las cosas bellas y la prota le dice que sí a coleccionar joyas y hermosos vestidos y le gusta tener sirvientes guapos y la prota le pregunta que si acaso él cree que podría seducir a la señorita Lurtella entonces Ashia inclina su rostro y le dice que si lo desea la princesa verá lo que puede hacer y si le da la oportunidad de conocerla definitivamente intentará cortejarla la prota le dice que sí que hará que eso suceda también nos cuentan que Ashia su pequeña daga enviada por su padre a la ciudad imperial creció en un gremio de asesinos pero por alguna razón ese gremio lo abandonó y fue entonces cuando su padre lo recogió y desde entonces Ashia ha estado en la casa del duque y él haría cualquier cosa por su padre y el ducado literalmente cualquier cosa una noche la prota caminaba por un pasillo con sus libros y se preguntaba que por qué será que el emperador le había concedido unas vacaciones pero aún así decidió que iba a utilizar ese tiempo para leer algunos libros más en lugar de desperdiciarlo pero en ese momento se detiene y menciona que es hora de que todos se vayan a la cama y dando varios pasos se dirige hacia una puerta que está con la luz encendida y abriendo la pregunta que si hay alguien ahí pero cuando logra ver ve a Ashia que está cubierto de sangre y un tipo desconocido agarra a la prota por un pie y le pide que lo salve pero Ashia le pisa la mano al tipo y le pide a la princesa que por favor regrese a su habitación pero la prota le dice que hasta que no le diga de qué se trata todo eso no se irá a su habitación y mientras ellos seguían discutiendo llegó otro joven que le dijo a Ashia que deje a uno con vida y en ese momento la prota gira rápido y el chico también está cubierto de sangre y es su hermano entonces la prota le pregunta a su hermano que qué diablos es todo eso mientras que el hermano de la prota se quita los guantes y le dice a Ashia que se los ponga y él toma la prota y la carga mientras que la prota sigue peleando y le pide a su hermano que la suelte y mientras su hermano la lleva a su habitación le pregunta a Ashia que por qué estaba ahí pero ella le dice que primero le diga que qué estaban pasando ahí su hermano le pone la mano en el pelo y le dice que es hora de que los pequeños vayan a dormir y que lo que está pasando no importa la prota le dice que sí importa pero su hermano le dice que después lo van a aculcar si ella no puede dormir y por eso le dará la respuesta a lo que quiere más tarde y dándole un beso le dice que sea una buena niña y se duerma la prota le dice que está bien y cuando se marcha que están las criadas y la prota notó que no están sorprendidas por la apariencia de su hermano y se dio cuenta que es la única que no sabe nada pero después de un tiempo descubrió que fue eso lo que Asia y su hermano estaban haciendo ese día asesinos que fueron a matar a la niña del oráculo y a la princesa de la casa fe entera y dice que muchos sirvientes resultaron heridos o muertos esa noche por su culpa y su familia sufrió mucho pero para ella un hombre que ha vivido con tales errores desde niño no es solo una pequeña y linda broma y en ese momento le pregunta que si no lo creen y le dice a los asesinos contratados por la joven dama Lurteya que sabe que la han estado siguiendo desde hace un tiempo pero supone que ya es hora de que finalmente se ocupen de sus asuntos y en ese instante sale Ashiya y aparece frente a ellos y la prota le dice que la cuide y él le da sus disculpas a la princesa porque debió de haberse ocupado de ellos de antemano y le pide a la prota que mantenga los ojos cerrados entonces inició una pequeña batalla la prota le dice a Ashiya que vigile su izquierda y él derrota a uno que iba de ese lado después de haber terminado con todos Ashiya se postra y le dice que lo siente y la prota le dice que nunca pensó que lo volvería a ver así y le da su pañuelo para que limpie la sangre pero él le pregunta que como podría limpiar la sangre con el pañuelo de la princesa y le dice que solo se lavará y estará bien pero la prota se lo entrega y le dice que él hizo eso por ella así que está bien que reciba su pañuelo y él le dice que entonces lo tomará muy agradecido y mientras se está limpiando aparece otro de los asesinos y él menciona que al parecer se han ahorrado a uno y le pregunta a la prota que sería buena idea echarle la culpa a la señorita Lurteya pero no será mejor que mantengan ese ataque en secreto y él le pregunta que por qué y ella menciona que no tiene que decírselo a nadie porque probablemente sea la jovencita Lurteya que esté detrás de eso porque nadie más es tan audaz como para hacer algo así en el castillo imperial y hasta que no sepan cuál es la conexión entre el templo y la joven Dama Lurteya es peligroso tocarla directamente así que ella le pide a que le diga a su padre que intente salvarle la vida y que no los mate por si acaso él le dice que sí y la prota menciona que en ese momento puede que no diga nada pero más tarde pueden que necesiten a esos asesinos más adelante la prota está en su ventana y llega una paloma mensajera e inmediatamente la prota toma la carta y empieza a leerla y menciona que es difícil llegar al fondo del gremio de asesinos pero en ese momento alguien le toca la puerta ella esconde la carta y le dice que entre podemos ver que es su hermanito Alfredo quien menciona que ha pasado mucho tiempo y la prota le pregunta que que está pasando de por qué él está ahí y él le menciona que fue porque necesita darle algo y le muestra un vestido la prota le dice que no puede creer que llevara algo tan grande pero él le dice que no se preocupe porque nadie sabía que él estaba ahí entonces levanta el vestido y le dice que es pero la prota le menciona que cuando estaba con el príncipe heredero ese era el vestido que se hubiera puesto y alfredo le pregunta que como así pero la prota le pregunta que por qué llevó justo eso y él le dice que lo hizo porque la señorita de una marquesa estaba tratando de robarlo la prota le pregunta que si la joven lurtella y él le pregunta que quién es ella y que por qué quiere todas sus cosas la prota le dice que la jovencita se había convertido en hija del oráculo en su lugar pero la prota le pregunta que cómo terminó con ese vestido que si hubo alguna razón y él menciona que sólo fue coincidencia porque fue a comprar un regalo para ella y dio una mujer con el pelo rosado en la calle así que la siguió y llegaron a un salón pero él le menciona que por supuesto que no la siguió pensando que era ella porque no hay forma de que pueda confundir a esa loca con ella y realmente no lo hace entonces la prota le pregunta que qué pasó en el salón después él le dice que escuchó su nombre de la boca de la jovencita lurte ya mientras miraba ese vestido y a él no le gustó escuchar el nombre de la prota saliendo de su boca y no quería a ese lugar así que sólo compró el vestido y lo llevó porque no quería perder su fuerza en un lugar como ese así que se arregló un poco y le pregunta a la prota que si hizo un buen trabajo arreglándose la prota le dice que la verdad sobre ese vestido blanco es que nunca lo usaría excepto para una boda y le pregunta que si él sabe por qué pero él le pregunta que por qué y la prota le dice que no hay color que destaque tanto como el blanco puro y tiene un pequeño recuerdo de cuando ella estuvo viendo ese vestido junto al príncipe heredero ya que es un color tan hermoso que puede abarcar cualquier cosa y por eso se destaca más él le dijo que había mirado muchos diseños pero cree que ese es el mejor y el más limpio y no tiene joyas ni encajes innecesario y poniéndole la mano a hercia en la cabeza le preguntó que por qué no lo convierte en su taza de té entonces la prota sentada muy fríamente le dice al fredo que no necesita ese vestido y al fredo le pregunta que por qué y la prota le dice que ese vestido era una recompensa para ella si para alguien que ha dedicado su vida a convertirse en la princesa heredera y fue una recompensa para ella pero ya no necesita esa recompensa porque ahora es la princesa de fesentera y ya no es la futura princesa heredera y le dice que se lo dé a la señorita lurtella porque ella ya no lo necesita pero alfredo se dirige hacia la prota pisando hasta el vestido y le pregunta que por qué pone esa mirada en su cara y acariciándole el cabello le dice que su cara es como cuando no le gusta algo y la prota se pregunta que si realmente hizo eso porque no pensó que emitiría una mirada rara y poniéndole la mano en la cara a alfredo le pregunta que si lo hizo y él le dice que sí pero sólo un poco entonces cuando ella quitó su mano él la volvió a sostener y la volvió a colocar en su rostro y le dio un beso la prota en ese momento le dice alfredo que está ocupada en ese momento pero lo llamará más tarde y él le dice que por supuesto ya que está en ese lugar por su propia cuenta y supone que tendrá que irse más adelante la prota sigue leyendo cartas y se pregunta que si todas esas cartas serán por la fiesta de los caballeros que regresan de la guerra el próximo día y se pregunta que por qué después de toda esa charla de ser abandonada por los dioses todavía quieren que ella sea la princesa heredera pero dice que sólo lo hacen porque tienen curiosidad ya que sea o no sea la princesa permaneció en el castillo imperial después del derrumbe y a pesar del cambio del oráculo y deben quietos pensando si ella asistirá o no asistirá a la fiesta ya que se rumorea que ella no asistirá porque el príncipe heredero está con Lurteya y ella todavía no se ha dado por vencida con el príncipe heredero y también se rumorea que ella armará un gran escándalo y por eso están esperando que ella la princesa Fesentera haga un acto de presencia y se pregunta que cómo será que si acaso ella llorará de celos o hará alguna escena y decide que sí que les va a mostrar lo que quieren ver y se verá despotrincada llorando y encogiéndose de la vergüenza y por supuesto que no está diciendo que hará el programa pero en ese momento llega a alguien y le pregunta a la princesa que si la quería ver podemos ver que esa cel la princesa le pide que se acerque y le dice algo al oído y la sirvienta le dijo que pase lo que pase ella ayudará a la princesa y no habrá forma de que la joven dama lurtella lastime a la princesa entonces la prota le da las gracias y menciona que ya tiene el 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 de apoyo para complementar el papel principal y ahora el compañero pero en ese momento entra el padre que tiene más cartas para la princesa entonces la prota le pregunta que si es en serio mientras que ella le entrega una carta y le dice que no necesita esas que él tiene que tire todas las cartas que le han llegado y envíe esa que ella le dio entonces él la toma y le dice que lo entiende la prota le dice que quiere que filtre más cartas sobre su pareja porque ella sabe con quién irá a la fiesta y le dice que ya se puede ir pero más adelante la prota se está acostando y menciona que ahora la señorita Lurteya está llena de rumores y los rumores no son más que un juego de niños y espera que esté deseando que llegue la fiesta porque ella hará que sea muy agradable el próximo día podemos ver que todos se están preparando y la prota menciona que seguirá con los preparativos de la fiesta y menciona que cuando hay fiesta en el palacio imperial las jóvenes se niegan a comer durante días antes y los jóvenes empiezan a tratar de descubrir cómo rellenar mejor sus músculos con algodón pero ella sólo necesita asegurarse de que el personaje principal esté listo para la fiesta y en ese momento llega a un sitio y empieza a observar a su pequeña daga y a la jovencita luteya y podemos ver que Ashley está inclinado y menciona que se atreve a decir que no esperaba que le perteneciera mientras que la jovencita luteya está preguntando que por qué él tiene su broche y todo esto mientras la prota observaba y menciona que obviamente él tiene el broche porque ella se lo dio ya que lo obtuvo en el momento en que luteya se fue después de su intensa conversación en el establo y se preguntó que cómo podría sacar ventaja de eso y lo guardó porque pensó que podría ser algo útil y una noche mientras Asia se marchaba después de hablar con hercia ella le dijo que se espere y le mencionó que tiene una gran idea y en ese momento le entregó el broche y le dijo que pertenece a la señorita luteya y Asia inclinando su cabeza le dio las gracias a la princesa porque es una gran oportunidad la que le está brindando y le dice que la aprovechará lo mejor que pueda y la prota menciona que él usó esa oportunidad que le dio para mostrárselo a todos los demás y cuando la princesa luteya escuchó el rumor fue directamente porque pensó que un subordinado irrespetuoso le había robado y entonces volvemos al momento donde la princesa luteya le pregunta a Asia que por qué tiene el broche y este le dice que casualmente lo encontró tirado en el suelo entonces los ojos se le vuelven agua y con una cara muy bonita le dice que no ha tocado las cosas de la princesa y luteya se sonroja y se queda en silencio mientras que Asia empieza a llorar y le dice que está diciendo la verdad que por favor le crea y en ese momento luteya le pregunta que si es así mientras que levanta su cara y en ese momento la prota menciona que su trabajo en ese lugar terminó ya en la noche en el ducado fesentera podemos ver que el hermano de la prota se está secando después de tomarse un baño en ese momento llega una persona y le informa que ha llegado una carta de la princesa y éste empieza a leerla de una vez e inmediatamente le dice a su mayordomo que le prepare un caballo y el mayordomo le pregunta que como que un caballo que a donde quiere ir en medio de la noche y él le dice que irá al palacio imperial pero el mayordomo le dice que si es por la fiesta tienen todo preparado para que salga el próximo día en la mañana pero éste se queda en silencio y lo mira bastante serio y el mayordomo le dice que preparará el caballo inmediatamente y podemos ver que el hermano de la prota que está suspirando mientras mira por la ventana pero el próximo día en la iglesia podemos ver que alguien le pregunta al gran papa que si irá a la fiesta como estaba planeado y éste dice que así es y finalmente ha llegado el momento de encontrarse con la princesa hercia mientras que en el castillo imperial podemos ver a la prota que está muy linda y también menciona que finalmente llegó el día y en ese momento entra su antigua sirvienta que le pregunta que qué zapatos le gustaría llevar y la prota le dice que elija un par de zapatos claros y más adelante la sirvienta está colocando los zapatos y está un poco nerviosa y cuando termina le pide que le permita retirarse y ésta se va un poco asustada y en ese momento llega el padre y la prota menciona que después que la profecía cambió todos le dieron la espalda y quizás a ellos realmente le importa mucho eso mientras que el padre le dice que el clima se ve muy bien y la prota le da las gracias y éste se acerca a su oído y le dice que escuchó que en ese momento el príncipe y la princesa Lurtella se dirigen al gran banquete de su majestad y le pregunta a Ersia que cuando ella irá y ella le dice que irá cuando el sol se haya escondido y la luna esté en lo alto del cielo pero el padre le pregunta que si no será demasiado tarde y ella le dice que de toda manera solo debe llegar antes de que el baile comience y el padre asiente y le dice que lo entiende en ese momento alguien le pregunta a la princesa que si realmente ella le dice que no lo cree porque son muy pesadas y en ese momento la prota se encuentra conversando con a sel que le pregunta que porque irá en la noche que si es porque el invitado especial llegará a esa hora pero unos minutos después todas las criadas están un poco preocupadas y se preguntan que si acaso el invitado de la princesa realmente vendrá porque ya es demasiado tarde y si su invitado no asiste ella deberá asistir sola pero la prota está muy confiada y les dice que eso no va a suceder y si están tan preocupadas se pueden retirar y ellas dicen que sí mientras que sel dice que irá a abrir la puerta y en ese momento se sorprenden ya que es el hermano de la prota que le esperado mucho tiempo mientras le da un pequeño beso en la mejilla y le dice que ha pasado mucho tiempo sin verla y la última vez que la vio fue cuando tenía 15 años pero su rostro no ha cambiado nada y entonces deciden irse más adelante podemos ver que ellos van caminando y todos se quedan observando y en ese momento le hacen la presentación honorífica y dicen que está entrando el duque de Fesentera Vias Fesentera junto a la princesa Hercia Fesentera y en ese momento la prota dice que va a comenzar con esa grandiosa fiesta para hacer que el personaje principal destaque por por otro lado está Lurtella conversando con unas chicas y les dice que los postres en el palacio son deliciosos y otra chica dice que lo sabe pero no lo puede disfrutar apropiadamente porque su ropa es apretada y otra dice que lo lamenta pero mientras Lurtella se ríe les dice que no obstante todo es divertido pero en ese momento empiezan a comentar algunas personas con respecto a los rumores sobre la Lady Lurtella y el príncipe Rías Fesentera del duque de Fesentera que se presentó junto a la princesa Fesentera y esto enojó mucho a la princesa Lurtella por otro lado podemos ver a la prota tomando de la mano a su hermano y ella menciona que el sonido era muy fuerte hace un momento pero desde que entró todo se volvió muy silencioso y dice que no es de extrañar porque la persona que apareció en la fiesta es la princesa abandonada por el oráculo y el gran príncipe de Fesentera después de tres años en la guerra que hizo un gran aporte y apareció porque él es Rías Fesentera y el príncipe de haya nadie en el imperio que no conozca su nombre y eso es por el linaje del duque Fesentera y también por su hermosa apariencia parecida a la de su madre y por eso recibió mucha atención pero eso no terminó ahí porque cogió una espada desde la edad de un infante y a medida que fue creciendo desarrolló su habilidad más y más una habilidad que no se puede comparar con las de sus compañeros y a la edad de sólo 16 años incluso recibió una espada directamente de su majestad el emperador pero si sólo hubiera manejado la espada nadie lo habría elogiado porque su hermano mayor era diferente y mostró un gran talento en distintas cosas porque a una edad temprana ayudó a su padre administrar el educado y el año en que su hermano mayor cumplió 21 años participó voluntariamente como fuerza de apoyo en la guerra por el reino de sefía y los aristócratas podrían haber estado jugando cómodamente entre bastidores pero él no lo hizo él tomó la delantera y cortó el cuello del enemigo y por ese logro el reino de sefía incluso le otorgó un título honorífico y ahora que lo piensa muchas damas nobles escucharon la noticia de que su hermano mayor estaba participando en la guerra y le enviaron cartas pidiéndole que no vayan pero en ese momento el hermano le pregunta a el si que por qué se ríe y ella le dice que no es nada solo se acordó de algo y mientras se queda mirando hacia un lugar menciona que es un poco gracioso que ni siquiera puedan acercarse para hablar y entonces la prota empieza a observar y después ve a su hermano a la cara y se pregunta que si será por su hermano mayor y menciona que ni siquiera dijo que iba a hacer algo y se pregunta que por qué entonces se aferran y en ese momento la prota le dice que le traerá algo de tomar y él le dice que está bien ella se marcha sonriendo y en ese momento ve al camarero que sostiene las copas y éste le pregunta que cuál desea y la prota toma una color naranja y en ese momento ve a la princesa Lurtega de espalda y mientras se gira sigue sonriente y el camarero también le asiente entonces el camarero se acerca a la señorita Lurtega y le dice que cierto caballero le ha mandado una copa por su belleza y ésta se sonroja mientras se pregunta que si es en serio y se ríe mirando a sus amigas y menciona que el primer baile es pronto y una copa estaría bien mientras que la prota mirando a lo lejos menciona que será delicioso porque es alto en alcohol pero es dulce y fácil de beber y por eso ni siquiera sabrá que es medicina y se la beberá entonces le menciona a su hermano que todo está hecho y éste sólo dice bueno mientras que la prota menciona que finalmente se lo bebió y entonces el plan debería salir exitoso y su hermano le pregunta que si es alcohol y ella le dice que es alcohol pero también le agregó un poco de medicina que éste le pregunta que si un poco y ella sonrojada le dice que mucho y mientras le arregla su listón en el cuello le dice que esa es una medicina especial preparada por su padre a petición de ella y es una droga que logra realizar confesiones y la dejará muy sensible de muchas maneras y supone que la medicina funcionó bien porque en ese momento Lurteya se está acercando a ella y la prota le dice que tiene una historia que contarle y son rumores sobre ella y ella fue la responsable de eso y Lurteya le dice que así es y ella lo sabía todo entonces la prota se pregunta que si acaso la droga no funcionó correctamente porque sabía que iba a enloquecer después de que la provocara pero en ese momento Lurteya grita que sabía que pasaría eso pero está bien y le pregunta que si sabe por qué porque tan pronto como se convierta en la princesa heredera ella hará que se ponga de rodillas entonces la prota se pone feliz porque parece que está funcionando pero dice que realmente es solo el comienzo porque una verdadera fiesta para resaltar al personaje principal está a punto de comenzar también menciona que realmente no puede creer que una niña como esa está ocupando su lugar porque el hecho de que ella construya todo lo que ella construyó de un solo golpe la hace sentir miserable y esa es la primera vez que entra a una fiesta sosteniendo la mano de alguien que no sea el príncipe heredero y en una fiesta siempre habría un primer baile de su majestad el emperador y su majestad la emperatriz y después de eso la próxima persona más alta eran ella y el príncipe que bailaban ante los demás y no es que extrañara bailar con él solo que odiaba que todo lo que estuvo construyendo ese tiempo sea destruido por una niña como esa y muy triste menciona que estará bien ahora pero sin embargo Lady Lurteya sabe que no hará el primer baile con el príncipe pero en ese momento la prota le vuelve a decir a Lurteya que cree que sería mejor que se calme primero y con su pañuelo empieza a limpiarla y le dice que si no tiene cuidado volverá a caer como la última vez la princesa Lurteya se queda en silencio y le dice que se lo advirtió y dijo que se arrepentiría porque no hay nada bueno en ella así que eso es realmente para ella mientras que todas las personas se quedan mirando con asombro y la prota toma por los brazos le dice que su comportamiento parece de una persona que se ha pasado de copas y será mejor que se calme pero esta le golpea la mano y le grita que será mejor que no diga tonterías mientras se ve muy enojada y la prota menciona que se ve tranquila cuando echa veneno pero en ese momento ese es su verdadero rostro y Lurteya le dice a Ercia que en realidad ella también conoce a esa persona y la prota se pregunta que que es eso de nuevo porque quiere preguntar pero sin embargo no puede hacerlo porque hay mucha gente mirando y la prota le dice a Lurteya que primero encuentra un lugar para descansar pero esta vuelve y le quita la mano y le dice a la prota que no personas exclaman a dios y se preguntan que si de verdad esa es la actitud de la joven y se preguntan que cómo podría ser tan vulgar y a Lurteya no le importa esto e inmediatamente da la espalda a Ercia y en ese momento hacerle grita a la princesa Lurteya y le pregunta que qué hábito es ese mientras que Lurteya le pide que le deje pasar porque irá a tomar una copa y hacerle pregunta que cómo se atreve a hacerle eso a la princesa Ercia y entonces Lurteya pone una mirada un poco aterradora y le dice que es una buena dama pero es triste ser una persona como ella y le pregunta que si lo sabe y en ese momento le grita que de verdad ella es y perla le dice que es un insecto entonces hacerle dice que no haga eso y le grita que es imposible que alguien como ella sea la hija de un oráculo y una joven como ella nunca se convertirá en la princesa heredera porque su princesa es la única que merece ese lugar y en ese momento Lurteya le da una bofetada y le dice que es una basura y ella también mientras que la prota se pregunta que cuál es su papel como protagonista de la fiesta a ese nivel y dice que Lady Lurteya hizo un gran trabajo pero en ese momento le dice a Lurteya que se detenga y a Sel le pide a todos que miren y les pregunta que cómo es posible que la hija del oráculo sea capaz de golpear a alguien que si acaso no creen que es ridículo que ella sea la elegida mientras que la prota empieza a correr y le dice a Sel que si llega tan lejos ella y en ese momento Lurteya lanzó otra bofetada pero la prota se puso en medio y la recibió y esta fue tan fuerte que incluso botó sangre y las personas empezaron a hacer comentarios y unos decían que eso era de esperar porque es la hija del oráculo y no es una pregunta es un hecho pero en ese momento Lurteya entra en shock y la prota menciona que parece que el efecto de la medicina ha disminuido y dice que tiene que informarle a su padre que el tiempo es corto y mientras menciona que eso es todo por la noche Lurteya está muy aterrada y se pregunta que que es todo eso mientras que las personas siguen preguntándose que si realmente la hija del oráculo es una joven así que como es posible porque no tiene nada de sentido y realmente el oráculo podría estar equivocado porque en realidad nunca tuvo sentido ese cambio que se realizó de repente y otra dice que no porque incluso si el oráculo fuera cierto una dama tan joven no podría traer paz y estabilidad como la princesa heredera mientras que la prota extendía su mano y ayudaba al urte ya a ponerse en pie no se olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún vídeo